Saludo cordial y bienvenidos a la información, muchas gracias por su audiencia. Estos son los titulares de hoy. China y Rusia presumen de su poderío militar en los ejercicios Vostok 2022 en Rusia. Los ejercicios tienen como objetivo mejorar las habilidades de los comandantes y el personal en la gestión de las agrupaciones de fuerzas interespecíficas y de coalición para contrarrestar la agresión en la dirección este. Los ejercicios no están dirigidos contra ningún estado o alianza militar y son de naturaleza puramente defensiva. Pekín denuncia ciberataques en contra de China y acusa a Estados Unidos de estar detrás de ellos. China presentó el último dron supersónico que pone a temblar al Pentágono. Bienvenidos a la información, aquí estamos en Noticias de Última Hora. Damos paso a toda la información. Muchísima atención porque se adelantan los ejercicios Vostok y en las últimas horas. El ejército de China le viene mostrando su poderío militar al mundo junto con Rusia en los ejercicios Vostok. Ejercicios militares de fuego real cerca del mar de Japón en las últimas horas con la flotilla de China que está conformada por el destructor de misiles guiados tipo 055 Nansham. Asimismo la fragata de misiles guiados 054 Yanchem y el buque de suministro integral 93 Andokium. El Nansham es el primer destructor de clase tipo 055 de mil toneladas desarrollado independientemente por China. Equipado con nuevas armas de defensa aérea antibuque y antisubmarino. Y el instructor cuenta con sólidas capacidades de percepción e información sobre defensa aérea, antimisiles, así como ataques marítimos y capacidades antisubmarinas. Los ejercicios militares han comenzado el día miércoles en Rusia con la participación de otros países incluidos China, Argelia, India, Bielorrusia, Tayikistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, Armenia, Kazajistán, Kirguistán, Laos, Nicaragua, Siria y Mongolia. Ejercicios que están programados desde el 31 de agosto hasta el 7 de septiembre del año en curso. Los simulacros se realizan en cuatro etapas de la organización del evento y se conoce que son el despliegue de tropas, planificación de campañas conjuntas, implementación de las campañas y organización de la retirada de la fuerza. China y Rusia han iniciado estas maniobras conjuntas en el Vostok 2022 en el este de Rusia como fueron implementados en el 2018 y esta vez participar de las fuerzas de aire, mar y tierra. Analistas han expresado en base a estos ejercicios militares que esto pone en contexto la fuerza aliada y poderosa entre las dos grandes potencias, Rusia y China, a nivel militar y de cooperación armamentística. Incluso el dolor de cabeza para Estados Unidos es que la India también participa de estos ejercicios conjuntos entre Rusia y China y sus aliados. Recuerde que en este evento militar está participando más de 50 mil soldados y más de 5 mil equipos bélicos, incluyendo 140 aviones y más de 60 buques. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia, ha expresado que los ejercicios militares Vostok 2022 tienen como objetivo mejorar las habilidades de los comandantes y personales en la gestión de agrupaciones de la fuerza, interespecíficas para contener la agresión y provocación en dirección a este. Los ejercicios militares aclaran que no están dirigidos a ninguna nación o alianza militar y son de una manera defensiva. Las maniobras están teniendo lugar en siete campos de tiro en el lejano oriente de Rusia. Los analistas militares internacionales han expresado que estas maniobras militares se hacen con el objetivo de sacar músculo militar y mostrar que hay efectivo de sobra para poder realizar este tipo de ejercicios militares, mientras que las tropas rusas siguen avanzando en la operación militar en Ucrania. Y el otro objetivo detrás de estas maniobras es que desde el Kremlin quieren enviar un mensaje claro al mundo y es que Rusia no está tan aislada como el Norte y Occidente les gustaría, además de querer demostrar al mundo los crecientes lazos de la defensa entre Moscú y Beijing. Desde que han comenzado las sanciones de Occidente, desde que Rusia invadió a Ucrania desde febrero, y China ha sido muy prudente de no ir en contra de los rusos, contrario a que ha culpado a la organización del Tratado Atlántico Norte y al mismo Estados Unidos de provocar a Moscú y ha refutado las sanciones internacionales impuestas en contra de Rusia. Y ahora si no analizamos este pacto de amistad y cooperación militar entre estas dos potencias del mundo, son más fuertes incluso antes de la guerra ruso-ucraniana, ya que ambas naciones casi comparten amenazas y provocaciones similares y su tratado militar siempre va adelante en contra de las críticas de Occidente que ve como esta alianza amenaza su hegemonía, esta fusión militar ruso-china y ahora más con estas nuevas maniobras del ejército de Rusia y China en el Vostok 2022. En Rusia no es la primera vez que se hace este tipo de ejercicios entre rusos y chinos, ya han habido ocasiones para compartir este tipo de experiencias en maniobras militares o simulacros de guerra. Recordemos que en el pasado verano chino, más de 10.000 soldados participaron en ejercicios conjuntos a gran escala y poco después se ejecutaron la primera patrulla marítima en aguas del Pacífico. Rusia tiene planeado realizar nuevos ejercicios militares con China alrededor de las Islas Kuriles, archipiélago bajo dominio ruso. En las últimas horas, Pekín acusa a Washington de lanzar decenas de miles de ciberataques para robar datos confidenciales. De esta manera, el país que dirige Xi Jinping, su gabinete, acusó al norte de lanzar ataques cibernéticos contra su red y llevarse gran cantidad de datos confidenciales, incluso de una investigación aeronáutica y espacial de una universidad pública. Según un informe que ha sido publicado conjuntamente este lunes por el Centro Nacional de Respuesta a Emergencias Informáticos de China y la Compañía de Seguridad de Internet 360, citados por el SNS, la Agencia Nacional de Seguridad Estadounidense, llevó a cabo decenas de miles de ataques maliciosos contra objetivos chinos en los últimos años. El reporte cuenta que desde abril la Universidad Politécnica del Noreste de la ciudad de Xi'an detectó troyanos en su red, informaron inmediatamente a la Oficina de Seguridad Pública Local del asunto. Al extraer varias muestras del malware del sistema de información infectado de la institución educativa, se descubrió que los ataques provenían de las oficinas de acceso personalizado dependiente del NSA. La investigación también halló que en los últimos años, TAU interminó varios dispositivos de la red del gigante asiático, incluidos servidores web, terminales de internet, conmutadores de red, conmutadores telefónicos y enrotadores para robar más de 140 GB de datos de alto valor. Asimismo, se descubrió que 13 ciudadanos estadounidenses están directamente involucrados en el ataque cibernético y se encontraron más de 60 contratos y 170 documentos electrónicos firmados entre el NSA y operadores de telecomunicaciones estadounidenses para expandir las agresiones. En las últimas horas, China exhibe el dron supersónico WZ-8, capaz de alcanzar velocidades hasta de 3.700 km por hora, y es capaz de destruir casas estadounidenses F-22 Raptor y F-35 Lightning II. La información de medios chinos dice que esta exhibición del dron supersónico WZ-8 es capaz de alcanzar velocidades de hasta 3.700 km por hora. El Ejército Popular de Liberación de China exhibió hace pocas horas en el Salón Aeronáutico de Changchun el dron supersónico Hunshen-8, también conocido como el WZ-8. El vehículo aéreo no tripulado de combate es capaz de alcanzar velocidades de 3.700 km por hora y ser utilizado para misiones de reconocimiento y de ataque. El WZ-8, que se mostró por primera vez en el desfile militar del 70 aniversario de la Fundación de la República Popular de China en 2019, podría lanzarse desde un avión bombardero Xi'an H-6 y si es necesario convertirse en un dron kamikaze con capacidad para destruir casas estadounidenses F-22 Raptor y F-35 Lightning, según la información de los expertos militares de diarios chinos. Llegamos a la parte final del video, a usted muchas gracias por la información, los invitamos a que se suscriban al canal, a que nos dejen su comentario en la cajita de respuestas. Muchas gracias por su audiencia, si le gusta el video, nos acompaña con la manito arriba, nos sirve para la cobertura de nuestro contenido. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido. Noticias del Mundo, información veraz y confiable.